El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Cajamarca será denunciado por el titular del jurado electoral especial por negarse a remitir las actas observadas de las elecciones generales del 10 de abril. El jurado especial electoral de Cajamarca, Fernando Bazán Cerdán, informó sobre la negativa por parte del jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de remitir las actas observadas del proceso de sufragio del pasado 10 de abril. La Oficina de Procesos Electorales de Cajamarca debió remitir las actas observadas en un máximo de 48 horas. Se habla además de 600 actas que tienen que ser revisadas y establecer si entran o no a cómputo. Las actas observadas son más de 600 actas y hasta el día de hoy en la mañana solo 58 actas nos habían enviado que por lo demás ya las hemos resuelto. Esas actas usted multiplíquela por 300 aproximadamente, por 600 y usted va a tener una cantidad considerable de votos de ciudadanos que han sido observados por la OMP, aparentemente por algún error material. El total de actas se determinará el mapa político de la región, resultado para presidente y la conformación de representantes ante el Congreso de la República para el periodo 2016-2021. Yo soy presidente del jurado electoral de elecciones, no soy cualquier funcionario en este proceso electoral. Yo estoy dando una indicación, léaselo como orden o no, tienen que acatarlo, porque la ley me dice que debo evaluar esas actas 48 horas después de haberse procesado y 24 horas debo haber recibido las actas no observadas, que tampoco ha ocurrido. El presidente del jurado especial de Cajamarca espera que esto se resuelva o de lo contrario procederá a denunciar al jefe de la oficina de procesos electorales de Cajamarca ante la fiscalía por no cumplir con los plazos de acuerdo a ley.